vamos a hacer una adaptación de unas bases, unas bases para los asientos del 83 si pueden ver aquí les voy a mostrar, vamos a ajustar estas bases que originalmente vienen para Civic 92 2000, las tenemos que modificar para que queden para que queden en el Civic 83, entonces lo que vamos a hacer es modificar estos, vamos a tener que cortar esta parte esta basecita, este pedazo de solera, y lo vamos a recorrer unos centímetros a esta posición para que coincida con los del original lo mismo en el otro lado entonces, acá también si se dan cuenta, ahí, ahí tiene el barreno y originalmente los del 92 van acá lo se alejando ahí, entonces vamos a tener que poner una solera en esta parte para poder barrenar, barrenar nuevamente entonces, ya por último tendríamos que cortar esta parte, porque nos van a estorbar, eso ya nos sirve este no, no nos van a servir, entonces esta es para instalar unos asientos deportivos en el Civic 83, ahorita, a ver como, a ver como nos va por ahí se anda la vino jajaja jajaja esta? entonces lo marcamos aquí a estos dos, porque ves que le falta un pedazo antes de ponerle la otra, mejor le corto aquí y ya no bueno batallas pues vamos al centro y acá igual, al centro lo guardamos un poquito ah 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 ¡Suscríbete! Por el otro laredo Por el otro laredo para que aguante si no No quiere salir volando el mono claro ya con la broca pues si ya se le hace el si entra pues para que asi mero ahi esta la primera la primera ahi son dos pues ya la otra se repite la otra pues es igual nos vemos saludos para la pipo sus pepitos ya lo queman los llantas para que haye no hagan tanto escanalos cuando pasen cargando así a salen en el carrito pues ya a las 4 de la mañana dejen dormir cabrones ay recuerden que no desperdicien agua no hay hasta la lluvia desaparecieron ni llovio ni llovio pues ya está mira para que vean es un adapter para el asiento del que? del 83 Civic el 83 mañana le doy unos brochazos ahí tengo pintura negra como nuevo animos Rosa ahí estamos no olviden suscribirse al canal para que vean aquí el actor de Walking Dead jajajaja y el chalan el mas astuco del bar jajajaja denle like ahí comenten comenten que les parece y pues ahí estamos suscribanse y compartan el video animo paz yo no lo curatería jajajaja ¡Gracias!